Sutura de guarda griega Se realiza partiendo de un punto simple, pasando luego la aguja del labio distal al proximal, en forma perpendicular a la línea de la herida. Entra nuevamente sobre el labio proximal, 0,5 a 1 centímetro de la salida anterior, y nuevamente pasa al labio distal. Volvemos a entrar 0,5 a 1 centímetro de la salida, y así sucesivamente. Describe una sutura de puntos en U horizontal de forma continua. Se utiliza cuando está indicada una sutura continua, y el grado de eversión no es importante. ¡Gracias!